Muchas gracias a todas las personas que han venido. Ya somos 40 y se han inscrito más de 130, así que estamos recontentos. Bienvenidos a las charlas técnicas de la academia, que son este conjunto de charlas que estamos organizando sobre diferentes tópicos, sobre temas de diseño, temas de inteligencia artificial, temas de agilidad, temas de producto. Hemos organizado charlas bastante diversas. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a Hernán en esta charla. Hernán Wilkinson, uno de los socios de Tempines, y un gran profesor en las cuestiones de diseño. Y nos va a charlar de por qué jurísticas de diseño y por qué no romper el encapsulamiento. Y lo voy a dejar a él que cuente. Yo solo les quería contar que nos sigan en nuestras redes para enterarse de todos estos eventos, para enterarse de los cursos y de todas las cosas que hacemos dentro de Tempines. Ahí les dejo los QRs por si quieren escanear y seguirnos rápidamente. Y si no, ya saben que pueden buscar Tempines y van a encontrar la web, van a encontrar el Twitter, tempines.va, el Instagram, el Facebook. Y dentro de la web, bueno, pueden ir específicamente a la academia, academia.tempines.com, suscribirse a la newsletter. Ahí es importante, no sé cómo se enteraron, pero en la newsletter se van a enterar si hay nuevos cursos y de todas las cosas que organicemos dentro de la academia. Así que, sin más, dejo de compartir, lo dejo a Hernán, bienvenido. Y muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Bueno, muchas gracias Fede. Bueno, gracias primero por ocuparte en organizar todo esto. Hay que ponerle tiempo, ganas, energía. Y la verdad que viene muy bien. Viene muy bien que alguien se ocupe. Bueno, ¿qué tal a todos? Hay muchas caras conocidas. Me alegra, David. Recién lo vi a Nixon. Bueno, también a Ramiro. Bueno, muchas caras conocidas. La verdad, una alegría que haya gente recurrente y poder compartir este momento con ustedes. Como pueden ver, el título de la charla es muy poco creativa. Sí, Ezequiel también. Gracias, Eze. Este es de Portugal. Estarás tratando de mantenerte despierto, no sé cómo, ¿no? Con un whisky no creo. Ahí está, Damián. Bueno. Bueno, como les decía, el título es un poco pomposo, ¿no? La verdad que no sabía cómo ponerle. Miren cuando le tenemos que poner un nombre, una clase y no sabés. Dije, no, no le voy a poner clase 01 porque no va a entender nadie. Entonces, bueno, quedó un poco larguito. Pero básicamente tiene que ver con este nuevo curso que largamos de manera online, ¿sí? En el cual hablamos sobre heurísticas de diseño. Entonces, básicamente la idea fue, bueno, juntemos la idea de por qué heurísticas y una heurística en particular de las que charlamos en el curso, que es la de por qué no romper el encapsulamiento. Lo que creo que es una de las heurísticas más interesantes porque toca todo el resto, ¿sí? Cuando uno cumple con esta heurística es como que está tocando todo el resto de las cosas, ¿sí? Bueno, recién Fede me presentó, no voy a tardar mucho con esto, salvo que ya todos me lo dijeron, hace un año me lo vienen diciendo, que tengo que cambiar la foto, tengo que cambiar la foto. Yo me niego, ¿sí? Porque es una linda foto, ¿eh? Epa, papá, ¿eh? ¿O no? Si llego a cambiarla, nadie se va a aprender. Pero bueno, más allá de eso, ya sé, tengo que cambiar la foto, en algún momento lo haré. Y bueno, para aquellos que no me conocen, yo hace más o menos 35 años que programo, me encanta programar, como dijo Fede, fundé Tempans junto a unos amigos, también fundé la Fundación Argentina de Smolto con otros amigos. Doy clases en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, pero sobre todo lo que a mí me gusta es programar y poder compartir lo que pienso sobre cómo conviene programar, ¿no? Que creo que esa es una de las cosas que también más me apasiona. Como les decía, lo que vamos a ver es sobre el curso de heurística de diseño de software con objetos que lo pueden acceder a cursos tempans.com, acá están todos los cursos disponibles. Nosotros nos dedicamos mucho a la parte de diseño de software, poco a la parte de diseño de las cosas que vendemos, ¿sí? Como queda bien claro acá, ¿sí? Muy simple la página, es el template básico que ofrece la plataforma que estamos usando para los cursos. Lamentablemente el diseño gráfico no es mi fuerte, pero bueno, acá están todos los cursos disponibles, entre ellos el de diseño a la gorra, bueno, todas las temporadas, este de heurísticas, y uno nuevo que sacamos hoy a la venta, que es el curso de Facu, programando en Javascript con Tede y publicando en NPM, que es el primer curso, una serie de cursos que él va a hacer sobre programación web con Javascript, ¿sí? Y, digamos, la verdad que están muy buenos, y nos pasa el trapo a todos aquellos que intentamos enseñar algo. Bueno, como algo importante, diseño a la gorra, porque sé que hay muchos fanáticos, por suerte, vamos, algún día volveremos, y seremos millones, diseño a la gorra pueden acceder tanto a las temporadas por separado, como a un bundle con todas las temporadas, que, bueno, la verdad yo cada vez que veo esos videos, primero se me cae una lágrima, y después digo, che, cuánto, cuánto que hicimos, ¿no? Cuánto que hicimos en ese webinar, que la verdad tuvo una participación espectacular, nos quedábamos dos, tres horas programando, hasta las diez de la noche, era algo increíble, así que, bueno, la verdad que fue algo muy lindo. Bueno, está, como les comentaba, el curso de Facu, y dentro de poco, Máximo va a sacar un curso de introducción a TDD, que ya está ahí a punto de salir. Y, por supuesto, para no dejar de lado, todos los otros cursos que editamos de manera sincrónica, que muchos de ustedes seguramente conocerán, y como pueden ver, cometí un error de copy-paste, ¿sí? En el segundo bullet debería decir, diseñamos algo con objetos dos, pero, bueno, como buen programador, error de copy-paste, y varias cosas relacionadas últimamente, lo que estamos haciendo también son lo que se denominan micro-workshops, que son workshops de dos horas, que tocan temas bien particulares, ¿no? Como, por ejemplo, una heurística de diseño en particular, un conjunto de refacto en diseño en particular, etcétera, que lo que tiene ventaja es que no llevan mucho tiempo, son dos horitas, bien prácticos, y que para algunos contextos funcionan bastante bien. Así que, si están interesados, no tienen más que contactarse con nosotros. Ah, fundamental, al final de la charla, vamos a sortear tres cupones con un 25% de descuento cada uno para, uno para diseñar gorra, el bundle de las tres temporadas, uno para el curso de heurísticas, y uno para el curso de Javascript, que recién salió, obvio, a la venta. Así que no se basan. Bueno, ahora sí empezamos, y por supuesto, lo que deberíamos hacer, mínimamente, si estamos hablando de heurística, es definir qué es una heurística, ¿no? Entonces, bien, antes de comenzar con la definición, por favor, si tienen algún comentario, algo que quieran decir, que no estén de acuerdo, que sí estén de acuerdo, y quieren recalcar lo que estamos diciendo, díganlo, participen, no hay mejor cosa que tener feedback de todos ustedes, ver qué es lo que piensan, es lo mejor que puede suceder en una charla de este estilo, ¿sí? Así que siéntanse con todo el poder y el poder hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar definiendo qué es una heurística, por supuesto que, como todas las palabras, tiene muchas definiciones, una que a mí me gustó bastante, que cierra bastante con lo que nosotros estamos, o tenemos por intención, de qué es una heurística, es la intención de procurar estrategias, métodos, criterios, que permitan resolver problemas a través de la creatividad, el pensamiento divergente o lateral, elaborar estrategias como ayuda para lograr encontrar la solución más eficaz y eficiente al problema que analiza el individuo. Fíjense que acá la definición de heurística es bastante amplia, ¿sí? Y tiene que ver con, vendría a ser como con reglas no muy definidas, ¿sí? Muy relacionadas a la creatividad, poco formales, podríamos decir, y que tienen por objetivo mejorar la creatividad o el pensamiento lateral, etcétera. Dentro del contexto del desarrollo del software, a mí lo que más me gusta respecto de las heurísticas es pensar a las heurísticas como una regla, pero que tiene que ser analizada contextualmente. Es como una regla, si quieren un principio, ahora vamos a escuchar un poquitito que es un principio, pero que tiene que ser interpretada contextualmente, o sea, que no siempre vale, ¿sí? Es como un consejo que tiene, digamos, cosas muy interesantes, pero que siempre que la uses hay que analizarla, ver si tiene sentido, ver si te genera ventajas y si te genera alguna desventaja, etcétera. Por eso las heurísticas pueden tener excepciones cuando les conviene usarlas o no. ¿Qué es un principio? ¿Y por qué me meto con el tema de principios? Algunos que me conocerán ya saben que me voy a meter con el tema de los principios sólidos, ¿sí? Entonces, por eso me interesa definir el tema de principios y contrarrestar con la idea de heurística, ¿sí? Por lo menos para tirar la piedra y no esconder la mano, ¿sí? ¿Y qué es un principio? Bueno, según el diccionario Oxford, es una verdad o proposición fundamental que sirve como base para un sistema de creencias o comportamiento o para una cadena de razonamiento, ¿sí? Lo importante es lo que dice al principio, vale la redundancia, y es que un principio es una verdad o proposición fundamental. Y acá es la diferencia con una heurística. Un principio vale siempre, ¿sí? Es algo que siempre es verdad. Por eso es algo que no se discute y se toma como proposición fundamental o base para una cadena de razonamiento. Podríamos decir, si habláramos de matemática, de álgebra, etcétera, podríamos decir que un principio es como un axioma, ¿sí? Como algo que no se discute qué es lo que es y se toma como verdadero, ¿sí? Este... Entonces, y acá viene el cuestionamiento, ¿no? Si eso es un principio, son los principios solid, principios o reglas, ¿no? Esto es una... discusión que se ha dado muchas veces y que muchas veces escucha gente hablar al respecto y que lo interesante es que Bob Martin, el creador de los principios solid, o por lo menos el que le puso nombre, solid principles, habló sobre este tema allá por el 2009 y dijo lo siguiente, los principios solid no son reglas, no son leyes, no son verdades perfectas, son afirmaciones del orden de una manzana al día mantiene alejado al médico, esas cosas que dicen las abuelas, ¿no? Este es un buen principio, es un buen consejo, pero no es una verdad pura ni es una regla, y tampoco es verdad, ¿no? Ojalá comer manzanas haría que nunca nos enfermáramos, pero bueno, y continúa diciendo, estos principios son heurísticas, lo cual, por supuesto, uno ya ve que es una contradicción total, ¿no? un principio no puede ser una heurística, ¿no? Y si es una heurística no puede ser un principio, pero bueno, dice eso, estos principios son heurísticas, son soluciones de sentido común para problemas comunes, son disciplinas de sentido común que pueden ayudar a no meterse en problemas, pero como cualquier heurística son de naturaleza empírica, se ha observado que funcionan en muchos casos, pero a ninguna prueba, no hay ninguna prueba de que siempre funcionen, ni ninguna prueba de que siempre deban seguirse, ¿sí? Entonces, lo que yo quería poner en contexto entonces es el tema de que los principios solid, bueno, no son principios, ¿sí? Son heurísticas y desde nuestro punto de vista son además heurísticas demasiado complejas, que no ayudan por lo menos a fundamentar mucho de todo lo que uno podría montar sobre ellas o de razonamientos contiguos que podría utilizar, ¿sí? Por ejemplo, el Open Call of Principles es un principio bastante complejo, que no siempre aplica, que hay que verlo en contexto, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Por supuesto que la gran pregunta a todo esto es si son heurísticas, ¿por qué las llamo heurísticas? ¿por qué las llamo principios, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque no es una pregunta que yo me haría, y más que nada cuando uno se va poniendo viejo como yo y empieza a ver todo lo que hay en nuestra profesión y lo que se vende, etcétera, entonces como que uno empieza a ser un poco más crítico, ¿no? Entonces, una pregunta que yo creo que es interesante hacernos es, entonces, bueno, ¿por qué los llamo principios si son heurísticas? ¿no? Y si sabía que eran heurísticas, ¿no? Si supo desde un principio que eran heurísticas o no. Yo no voy a dar las respuestas, solo voy a hacer las preguntas para que ustedes las piensen y saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Lo único que sí voy a decir es cómo nos vamos a comportar nosotros y que nosotros vamos a hablar de heurísticas, y no nos importa el pensamiento dogmático, que creo que es uno de los mayores problemas que tiene el tema de los principios hoy, ¿no? Que se creen o la gente creen que hay que aplicarlos constantemente sin ningún tipo de análisis de contexto y el mayor problema es que algunos creen que son principios básicos o fundamentales sobre el cual tiene que montarse el resto de todas las decisiones y la realidad es que no es así. Básicamente, lo que nosotros siempre tratamos de inculcar y de demostrar con nuestro comportamiento es el tener pensamiento crítico y por eso además el tema de las heurísticas, ¿sí? Para que cada vez que alguna de estas ideas se vaya a aplicar se piense críticamente si tiene sentido o no y no se tome de manera dogmática. Entonces, es una manera distinta de posicionarse respecto de qué es lo que creemos que es hacer buen diseño cuando desarmamos software. Bien, no voy a hablar mucho más de esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué heurísticas? Bueno, por esto, ¿sí? porque creemos que no hay reglas exactas ni únicas sobre cómo hay que diseñar software, hay ideas, hay heurísticas y que hay que analizarlas contextualmente en cada caso. ¿Qué heurísticas vemos en el curso de diseño de heurísticas? Son varias, por ejemplo, hablamos de la primera heurística que por cada ente de la realidad debe haber un objeto que lo represente fielmente, los objetos se deben crear completos, solo crear objetos válidos, no usar null, favorecer el uso de objetos inmutables y por supuesto también la de no romper el encapsulamiento, ¿sí? Que es a la que me voy a dedicar en la charla de hoy. Como pueden ver, son heurísticas muy simples pero muy poderosas, ¿sí? Lo que tienen, por lo menos para mí, en todos los años que las he utilizado, el impacto que tienen es muy importante, es muy fuerte, ¿sí? Realmente te hacen cambiar la manera de desarrollar software, ¿sí? Y al ser tan simples son de fácil aplicabilidad, no hay que estar pensando, tratando de recordar qué significaba el Liskops y Tucson Principle, no, digamos, son cosas bien simples de fácil aplicabilidad y que inmediatamente generan resultados positivos, ¿sí? Vamos a dedicarnos entonces a esta de no romper el encapsulamiento y por supuesto, de la misma manera que tuvimos que definir que es una heurística, tenemos que definir qué es el encapsulamiento, ¿no? Y cuando uno trata de definir qué es el encapsulamiento, lo primero que tendría que hacer es ir a leer libros de objetos y ver cómo están definidos en el encapsulamiento, ¿sí? Bueno, en el curso de heurística yo hablo de distintas definiciones de encapsulamiento, hablo de, utilizo seis, cinco o seis libros, ¿sí? No los voy a aburrir acá con eso, me voy a quedar con el que sorprendentemente para mí tiene la mejor definición que es el de Taylor, David Taylor, que además es un libro muy chiquito de la década del 90, pero que fue pensado para los gerentes, ¿sí? Esa explicación de objetos para gerentes. Increíblemente, ni Rebeca, ni este, ¿cómo se llama? Grady Bush, ni otros libros relacionados al desarrollo de esos objetos, para mí, tienen una muy buena definición, o una definición superior a la que propone David Taylor. Pero antes de meternos en esto, me olvidé que, digamos, el concepto de encasulamiento surge de la metáfora que utilizó Alan Kay cuando pensó en el paradigma de objetos, que es esa metáfora de ver a los objetos como células. Recuerden que Alan Kay tiene un máster en biología, entre otras cosas, y él pensó, cuando tenía, allá en la década de 70, durante Cerox Park, imagino yo que habrá sido en esa época, un poquitito antes, sobre la complejidad de desarrollar software. Y entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué sistema es el más complejo de los que nosotros conozcamos? Y entonces, él dijo que, lo que pensó fue, bueno, el ser humano es el sistema más complejo. ¿Y cómo se organiza el ser humano? Bueno, el ser humano tiene sistemas, el sistema, qué sé yo, respiratorio, digestivo, que es el sistema circulatorio, esos sistemas, se componen todos, de cierta manera, se comunican entre ellos, pero esos sistemas están compuestos por distintos órganos, el estómago, el riñón, los pulmones, dependiendo de cada sistema, y cada uno de estos órganos está compuesto por células, células que tienen comportamientos específicos, y cada célula, algo que la define claramente, es el hecho de que tienen como una película protectora, que hace que nadie pueda ingresar a la célula o al núcleo de la célula, sino es a través de mensajes químicos, las células se comunican por medio de mensajes químicos, por supuesto que un virus puede entrar, romper una célula, eso ya sería otro tema, pero básicamente, Alan Kay pensó en esta metáfora biológica para definir cómo deberíamos construir sistemas de software, y la idea de la célula con el encapsulamiento, con esa película que no permite que nadie ingrese, es la idea que utilizo para hablar de encapsulamiento, para crear esta idea de encapsulamiento respecto a un objeto, que nadie pueda meterse adentro del objeto, de la misma manera que nadie pueda meterse adentro de una célula, si no es a través de mensajes. Bien, esa fue la metáfora, y a partir de ahí es que surge todo el resto. De hecho, uno de los libros que Alan Kay propone leer para entender la arquitectura de software es la célula, es un libraco así, de biología que habla sobre la célula, así que imagínense por dónde viene la mano. Bueno, como les comentaba, voy a utilizar el libro de Taylor para hablar un poco sobre la definición de encapsulamiento, y Taylor empieza diciendo que empaquetar datos y procedimientos relacionados se denomina encapsulamiento. Y acá voy a utilizar las palabras que él utiliza, que son palabras que por ahí nosotros dentro de Empines no coincidimos mucho, ustedes saben que cuando hablamos de objetos no nos gusta hablar de datos ni de procedimientos, nos gusta hablar de objetos y en todo caso métodos o mensajes, pero yo voy a utilizar los nombres y las palabras originales que utilizó David Taylor para ser fiel a lo que él dice. Entonces, como decía, empaquetar datos y procedimientos relacionados se denomina encapsulamiento. Como se puede ver en la estructura de una célula, el encapsulamiento es una idea que existe desde hace mucho tiempo. El hecho que haya funcionado tan bien en sistemas naturales sugiere que, de hecho, podemos estar en el camino correcto con este mecanismo. O sea, la idea de la metáfora de la célula y del encapsulamiento de la célula transportado a los objetos. El mecanismo de encapsulamiento de la tecnología orientada a objetos es una extensión natural de la estrategia de Information Hiding. Y acá voy a hablar de Information Hiding en un ratito, porque hay mucho también ruido al respecto de la diferencia entre encapsulamiento y Information Hiding, que es cada cosa, denme un ratito, ya vamos a hablar sobre Information Hiding. Pero bueno, según lo que él dice, de vuelta, el mecanismo de encapsulamiento de la tecnología orientada a objetos es una extensión natural de la estrategia de Information Hiding desarrollada en la programación estructurada. La tecnología orientada a objetos mejora esta estrategia con mejores mecanismos para unir los tipos correctos de información y ocultar sus detalles de manera más efectiva. El encapsulamiento promueve el Information Hiding. O sea, según Taylor, el encapsulamiento es algo, digamos, más abarcativo que Information Hiding. Yo coincido, voy a tratar de una explicación por qué y veremos si nos ponemos de acuerdo o no. Esta comunicación basada en mensajes ofrece dos tipos importantes de protección. Primero, protege las variables de un objeto para que no sean corrompidas por otros objetos. O sea, el hecho de que un objeto tenga a sus colaboradores encapsulados y que nadie pueda acceder desde afuera a ellos, lo que hace es proteger a ese objeto y de sus colaboradores. Si otros objetos tuvieran acceso directo a las variables de un objeto, eventualmente uno de ellos manejaría una variable incorrectamente y dañaría el objeto. Un objeto se protege de este tipo de error ocultando sus variables y accediendo a ellas únicamente a través de sus propios métodos. O sea, la idea de encapsular los colaboradores de un objeto, lo que él llama variables, tiene que ver con el hecho de que no puedan romper la consistencia de qué significa o de qué representa ese objeto. que solo sea el mismo objeto el que pueda acceder a esos colaboradores y si necesita cambiarlos, bueno, sea bajo ciertas condiciones. El segundo tipo de protección que ofrece, menos obvio, funciona en la dirección opuesta. Al ocultar sus variables o colaboradores, un objeto protege a otros objetos de las complicaciones de depender de su estructura interna. En definitiva, lo que está diciendo acá es que reduce el acoplamiento. Se ahorran tener que realizar un seguimiento del nombre de cada variable, el tipo de información que contiene, la cantidad de espacio que ocupa. Recuerden que esto es de acá al 90, básicamente está hablando de C++, por eso la cantidad de espacio que ocupa una variable, algo que en la actualidad no nos tenemos que preocupar. Y una serie de otros detalles que complicaría todos sus procedimientos para acceder a esas variables. Con el encapsulamiento, un objeto solo necesita saber cómo pedir información a otro objeto. Todos los detalles sobre cómo se almacena esa información están cuidadosamente ocultos, fuera de la vista. O sea que básicamente lo que estamos viendo es que el encapsulamiento tiene por un lado el objetivo de poner junto datos y código en un solo lugar que es el objeto y proteger el acceso a esos datos, utilizando terminología tayloriana, para que nadie pueda romper la consistencia de ese objeto que en definitiva por algo existe. Bien, entonces, ¿qué es en definitiva encapsulamiento? ¿Cómo se relaciona con información Heidin? Bueno, es bastante difícil, como les decía, dar una buena definición y que todo el mundo esté de acuerdo. A mí lo que me gusta es primero separar lo que es encapsulamiento de encapsular, porque también hay mucha confusión cuando uno lee sobre el hecho de encapsular y de generar abstracciones. Para muchos encapsular es abstraer, son cosas distintas. Nosotros vamos a definir encapsular como el hecho de poner juntos los colaboradores de un objeto con las responsabilidades que conocer a esos objetos le otorga el objeto original. O sea, eso es encapsular. Este, por supuesto, tiene que ver con un proceso de abstracción. Y el encapsulamiento es la característica que impide acceder a los colaboradores de un objeto desde otro. Es una característica que tiene un objeto y que un lenguaje de programación te tiene que proveer para justamente impedir esto que David lo estaba comentando. Que puedan acceder y modificar el objeto o tener que estar acoplado a cómo está definido el objeto. Ese es el objetivo que uno busca con el encapsulamiento en definitiva. ¿Y qué es Information Hiding? Bueno, primero, el principal Information Hiding fue una idea que definió David Parnas, casi contemporáneamente con el desarrollo de Smalltalk. Fíjense, en este paper del año 72, cuando ya había salido la primera versión de Smalltalk, donde el concepto de encapsulamiento ya se estaba hablando. Pero básicamente la idea de Information Hiding tiene que ver con poder ocultar la representación de la información de un módulo. Recuerden, programación estructurada, no había objetos, digamos, apenas en ese momento había lenguajes que te proveían la posibilidad de componer datos en estructuras. O sea, recién había sido creado C, Pascal, lenguajes como Fortran no tenían el concepto de estructura, lenguajes como Algo 60 no tenían el concepto de estructura, etcétera, etcétera. Entonces, pero más allá de eso, el concepto de Information Hiding tiene que ver solamente con ocultar representación, cómo está representado cierta información. No tiene nada que ver con el tema de responsabilidades o de funcionalidad, que eso es lo que agrega el tema del encapsulamiento y que tiene que ver con entender el concepto de qué es un objeto. Entonces, como decía, encapsulamiento no es sólo acerca de ocultar datos y esconder estructura, es eso más definir responsabilidades, las responsabilidades relacionadas con todos esos objetos que estoy encapsulando, con todos esos colaboradores que estoy encapsulando en un objeto. Y Information Hiding no se preocupa del tema de las responsabilidades, se queda en la parte de datos y de estructura. Así que, bueno, esto es, digamos, por lo menos, como a mí me gusta pensarlo, no sé si todos estarán de acuerdo, no sé si alguno quiere hacer algún comentario al respecto. Bien. Bueno, ¿por qué yo digo que el encapsulamiento es acerca de definir responsabilidades? Porque esto por ahí puede parecer medio raro, por más de que la definición diga, bueno, encapsulamiento es poner colaboradores o como decía David Taylor, datos y procedimientos juntos, a veces no queda claro el tema de las responsabilidades y eso es, digamos, el principal error que se comete cuando se rompe el encapsulamiento, el pensar solo a nivel datos y no a nivel responsabilidades, uno cree que solo se rompe el encapsulamiento cuando accedemos a los colaboradores internos de un objeto, pero también se rompe el encapsulamiento cuando no le damos las responsabilidades correctas a un objeto y eso es para mí uno de los mayores problemas que trae el romper el encapsulamiento. Y para explicar esto, a mí me gusta pensarlo por lo negativo, o sea, ver qué sucede cuando se rompe el encapsulamiento y a partir de hoy qué sucede cuando se rompe el encapsulamiento entender sus consecuencias. Entonces, ¿cómo se rompe el encapsulamiento? Bueno, básicamente se rompe cuando a un objeto le pide una de sus partes y yo trabajo con esa parte. De repente a Damián que lo veo ahí le quiero pedir un café y en vez de pedirle el café a Damián lo que hago a Damián es pedirle su brazo y al brazo de Damián decirle hacemos un café. Eso es romper el encapsulamiento. Fíjense que por un lado gracias Damián perdón que te use para el ejemplo pero bueno fíjense que por un lado esto que estoy haciendo tiene dos consecuencias importantes por ahora que se ven. Una es que yo ya no solo conozco a Damián conozco su brazo cosa que inicialmente si no hubiese roto el encapsulamiento no hubiese sido necesario. Si yo a Damián le hubiese pedido hacerme un café listo yo solo conocía a Damián entonces el romper el encapsulamiento inmediatamente lo que trae es acoplamiento. Pero el mayor problema es que le estoy sacando la responsabilidad a Damián de hacer café y él tiene muchas ganas de hacer café está claramente o sea se la estoy sacando a él y me estoy haciendo cargo yo de hacer café y lo hago muy mal pero bueno no importa más allá de eso el problema es que le estoy sacando esa responsabilidad entonces vamos a ver ejemplos concretos en código voy a usar Java creo que Java es algo que todo el mundo debe conocer no es nada nada del otro mundo que son ejemplos muy simples además los que voy a usar y el primer ejemplo es el ejemplo por supuesto extremo de romper el encapsulamiento acá estoy modelando una tarjeta de crédito que como se darán cuenta por lo que dice al final del nombre anemic es lo que conoceríamos una clase anémica que se llama clase anémica en donde tenemos todos sus colaboradores o variables de distancia o atributos o como quieran llamarlo definido de manera pública ¿sí? entonces esto más que definir un objeto lo que estamos haciendo es utilizar esta clase como una estructura de datos ¿no? y es por eso que si vamos a hacer un ejemplo qué sé yo no importa el nombre ¿no? si quiero una tarjeta de crédito qué sé yo a falta de un buen nombre cuando quiera indicarle cuál es el número ¿no? porque una tarjeta de crédito conoce el número el nombre del dueño y el expiration date la fecha de expiración que bueno no me quiero detener mucho en esto pero fíjense que la fecha de expiración no es una fecha ¿no? es un mes de año la ambigüedad del lenguaje natural nos lleva a hablar sobre esto sobre fecha pero en realidad es un mes de año este y bueno cuando yo quiero digamos indicar cuál es esa tarjeta de crédito lo que tengo que hacer es acceder directamente a sus colaboradores y setearle ¿sí? cuáles son sus correspondientes objetos ¿no? entonces acá podría ponerle como número la tarjeta de crédito o la PP ¿no? lo cual por supuesto no tiene ningún sentido no hay ningún número de tarjeta de crédito que sea la PP pero debido a que no hay ningún tipo de protección de la tarjeta de crédito sobre sus colaboradores es que esto puede pasar ¿sí? y lo mismo con cualquier otro de sus colaboradores ¿no? que es owner name y en owner name nada nadie ¿sí? o sea nadie es dueño de esta tarjeta de crédito bueno claramente esta no es una buena idea no es una buena manera de representar una tarjeta de crédito y ¿por qué? bueno porque cuando uno crea una tarjeta de crédito cuando uno representa una tarjeta de crédito la tarjeta de crédito tiene ciertos constraints que hacen que esa tarjeta sea válida exista ¿sí? tiene ciertas reglas de construcción ¿sí? es por eso que esta idea donde ya todo es directamente público de acceso público cualquiera puede utilizar los colaboradores tanto para leer como para escribir de un objeto es el digamos extremo anti encapsulamiento que podemos observar en los lenguajes de objetos ¿sí? ¿cómo sería una tarjeta de crédito modelada sin romper el encapsulamiento inicialmente? bueno acá tenemos un ejemplo en donde la tarjeta de crédito tiene esos colaboradores ¿sí? el número el nombre del dueño y el expiration date los tiene definidos en el caso de Java tipo privado porque en Java perdón un segundito me olvido de borrar algo ahí está este porque Java al igual que en C++ que en C Sharp etcétera no puede definir estos indicadores de accesibilidad podríamos decir de los colaboradores de un objeto de lo cual vamos a hablar al final sobre estos pero bueno en este caso al decir que son privados quiere decir que no pueden acceder desde afuera a estos colaboradores si no es a través de aquellos mensajes que así lo promedio ¿no? lo que tiene interesante esta tarjeta de crédito entonces cuando se crea se tiene que crear utilizando este mensaje numbered al cual se le pasa el número de tarjeta de crédito el nombre del dueño y la fecha de expiración y como comentaba recién el crear una tarjeta de crédito tiene ciertos constraints como por ejemplo ver que el número es válido en este caso yo elegí utilizar un string para representar el número lo cual hasta puede parecer una contradicción pero la realidad es que digamos los números de la tarjeta de crédito no se suman no se multiplican no se dividen ¿sí? por lo tanto en realidad no son números ¿sí? son un digamos identificadores que utilizamos justamente esos identificadores solo con dígitos pero no son números de verdad entonces por ejemplo el nombre si el número de la tarjeta es válido bueno tiene que ser supongamos un número de 16 dígitos 16 caracteres y además esos caracteres tienen que ser todos dígitos ¿no? es un constraint particular sobre el número de la tarjeta la otra cosa que podríamos validar es que el nombre del dueño no puede ser vacío no puede ser blanco no puede tener solo espacios en blanco ni ser algo vacío y por ahora eso es todo lo que ofrece esta tarjeta de crédito no tiene ningún otro mensaje que me permita acceder ni utilizar a alguno de esos colaboradores y eso es a propósito para ver ahora qué es lo que podemos empezar a hacer ¿no? con esta tarjeta de crédito entonces supongamos que tenemos otro mensaje que recibe una tarjeta de crédito ahora sí algo importante es que vean que esta clase no importa ninguna otra clase no está acoplada con ninguna otra clase salvo credit card que están dentro del mismo paquete y lo que quiero hacer ahora es bueno quiero ver si la tarjeta de crédito está expirada al día de hoy entonces para eso yo debería a la tarjeta de crédito una opción ¿no? es acceder a su fecha de expiración ¿no? o sea expiration date que como habíamos visto al ser privado no puedo ¿sí? entonces solución número uno bueno lo hago público ¿sí? y acá ya estamos rompiendo el encapsulamiento ¿no? porque justamente la tarjeta de crédito pierde control sobre la fecha de expiración cualquiera se la puede cambiar y la tarjeta de crédito ni se entera entonces esta no es una buena idea ya vimos por qué claramente no lo vamos a hacer la otra posibilidad es que vamos a utilizar la famosa nomenclatura get de java ¿sí? y tener un mensaje para obtener esa fecha de expiración ¿sí? entonces vamos a crear ese mensaje y vamos a definir que sea de tipo de year month year month que va a devolver el expiration date y por lo tanto si yo quiero saber si la tarjeta está expirada al día de hoy algo que puedo hacer es quedarme con todo esto en una variable ¿sí? entonces voy a meter esto en una variable voy a hacer introduce variable y acá es donde aparece claramente el acoplamiento ¿sí? hasta antes de enviar este mensaje voy a hacer undo ¿sí? no estaba acoplado con year month a partir de ahora debido a que estoy obteniendo esa parte de la tarjeta de crédito que es el expiration date mi clase pasa a estar acoplada con year month ¿sí? ¿es esto un problema? bueno no sé dependerá ¿sí? por ahí es un acoplamiento necesario recuerden que no todo acoplamiento es malo ¿no? no toda dependencia es mala hay veces que son necesarias pero lo que sí queda claro es que antes no tenía ese acoplamiento que ahora sí tengo ¿sí? y por lo tanto si quiero saber si está expirada entonces expiration date le voy a tener que preguntar si está antes de year month from local date now ¿sí? y de esta manera esto me va a volver true si está expirado y si no me va a volver a false bien ahora ¿qué pasa si fíjense la solución entonces que estoy armando para poder saber si una tarjeta de crédito está expirada es pedirle a la tarjeta de crédito su expiration date ¿no? estoy obteniendo una de sus partes para yo trabajar con esa parte uno de sus colaboradores para yo trabajar con ese colaborador como cuando a Damián le pedí su brazo para pedirle al brazo que haga café ¿sí? este ¿y qué problemas trae esto más allá del acoplamiento? bueno otro de los problemas que trae esto es que si ahora tengo otro mensaje ¿sí? donde también quiero obtener o quiero saber si una tarjeta de crédito está expirada voy a tener que escribir el mismo código entonces acá es donde empezamos a ver que no solo romper el acoplamiento genera romper el encapsulamiento genera acoplamiento sino que además debido a que le estoy sacando responsabilidades a ese objeto al romper el encapsulamiento estoy empezando a tener código repetido ¿no? bueno todos saben que tener código repetido implica que me falte una abstracción ¿sí? en este caso esa abstracción es un mensaje que además vamos a tener que poner en algún lugar por supuesto que ustedes podrán decir bueno agarremos y pongamos esto en un único método dentro de esta clase ¿sí? buenísimo podemos hacer eso voy a hacer un inline de esta variable y un inline de esta también ¿sí? ahí está entonces una vez que tengo eso voy a hacer un extract method is expired que le paso como colaborador la tarjeta de crédito y como hay dos duplicados listo quedó todo en un solo lugar ahora lo tengo en un solo lugar maravilloso ya no tengo código duplicado ¿sí? sin embargo esto es así siempre y cuando esté dentro de la misma clase si después creo otra clase o en otro paquete donde tengo que saber que la tarjeta de crédito está expirada o no voy a tener que copiar el mismo código entonces si quiero sacar todo este código repetido ¿sí? tengo que meter este is expired en algún lugar en un único lugar que es el lugar donde me va a permitir no tener el código repetido ¿no? y bueno ese lugar indefectiblemente entonces es la tarjeta de crédito entonces voy a mover voy a hacer un refactoring que es el move move, move, move lo voy a mover a tarjeta de crédito y a partir de ahora es la tarjeta de crédito quien tiene la responsabilidad de saber si está expirada y por supuesto para hacerlo un poquitito mejor vamos a hacer que se parametrice la fecha ¿no? porque esto de tener acoplado cuál es la fecha con la que quiero comparar no es muy bueno ¿no? una vez hecho eso entonces fíjense que en realidad este get expiration date ya no lo necesito más ya no necesito exponer el expiration date de la tarjeta de crédito por lo tanto voy a hacer mi line desaparece y lo único que me queda es el is expired como responsabilidad de la tarjeta de crédito y que eso hace que no se rompa el encapsulamiento ¿no? fíjense entonces cómo quedó acá ¿no? la tarjeta de crédito is expired y por supuesto ya no estoy acoplado a year month rompí ese acoplamiento que había creado debido a que había roto el encapsulamiento fíjense que lo más importante o la peor consecuencia de romper el encapsulamiento no es generar acoplamiento es sacarle la responsabilidad a un objeto de lo que tiene que hacer y ese sacarle responsabilidad indefectiblemente implica tener código repetido o meter esa responsabilidad en lugares extraños ¿no? el credit card helper o por ahí lo podemos poner el credit card controller ¿qué es eso? ¿por qué? ¿no? ¿por qué no el credit card? ¿sí? así que bueno estas son las consecuencias digamos así como puedo romper el encapsulamiento y estas son las consecuencias de romper el encapsulamiento ¿no? este entonces cuando se rompe el encapsulamiento lo que sucede es que generamos acoplamiento y recuerden que en lenguajes estáticamente tipados ese acoplamiento es aún mayor porque no solo estoy acoplado al objeto ¿sí? que estoy obteniendo estoy acoplado también al tipo del objeto como veíamos recién en Java ¿ok? el romper el encapsulamiento permite que yo pueda invalidar un objeto como vimos al principio ¿no? o sea yo puedo a la tarjeta de crédito decirle que el número es pepito ¿qué es eso? invalido completamente el objeto el objeto ni se entera ¿no? entonces pierde todo sentido cuál es la semántica por la cual nosotros tenemos un objeto no el objetivo por el cual trabajamos con objetos sino con estructuras de datos pero principalmente este último ¿no? es quita responsabilidad y eso en definitiva genera código repetido etcétera etcétera entonces para mí encapsular si yo tuviese que definir encapsular para mí encapsular es otorgar responsabilidades a los objetos correctamente ¿sí? para mí eso es lo importante del encapsulamiento no es el solo el hecho de no poder romper y meterme y sacarle los colaboradores es también el hecho de otorgar responsabilidades correctamente porque ese es el mayor problema que se genera desde el punto de vista de diseño cuando rompemos el encapsulamiento ¿no? el no otorgar responsabilidades correctamente bueno ¿cuáles son las técnicas para no romper el encapsulamiento? una muy simple es bueno crear un mensaje por cada cosa que yo necesite hacer con algún colaborador de este ese objeto al cual le quiero romper el encapsulamiento el famoso don't ask tell ¿no? entonces por ejemplo si quiero saber si el dueño de una tarjeta de crédito es alguien ¿no? yo podría de vuelta vamos a hacer nuestro método ¿sí? que recibe una tarjeta de crédito entonces yo podría para saber si este qué sé yo el dueño es Pepe ¿no? o Pepe Sánchez a la tarjeta de crédito le podría pedir pedir el owner name y al owner name compararlo con este qué sé yo Pepe ¿no? quiero saber si Pepe es el dueño de la tarjeta pero de vuelta estoy rompiendo el encapsulamiento ¿cómo evito romper el encapsulamiento? bueno le doy la responsabilidad de saber si el dueño es alguien a la tarjeta de crédito y este get owner name se reduce a is owned by por ejemplo Pepe no rompo el encapsulamiento no me acopro con quién es el dueño con cómo represento el dueño le doy la responsabilidad directamente a la tarjeta de crédito ¿sí? a Potential Potential Owner ¿no? entonces acá lo que haré será comparar el owner name con a Potential Owner ¿sí? lo interesante es que yo encapsulé cómo se compara ¿no? si el dueño de la tarjeta es este otro con este string de una manera muy sencilla que en este caso es Case Sensitive y que podría suceder que no lo fuese ¿sí? al tener esto encapsulado hacer que esta comparación pase de Case Sensitive a Case Insensitive es muy simple vengo acá Equals Ignore Case y se acabó el problema todo el sistema todo el sistema debido a que está encapsulado en un único lugar cómo se sabe si el dueño de la tarjeta es X pasa ahora a hacer una comparación que no es sensitiva ¿sí? que no es Case Sensitive de la otra manera si hubiese roto el encapsulamiento tendría que ir a modificar todos los lugares donde dice Equals y cambiar todo eso por Equals Ignore Case ¿no? acá se ve claramente una de las ventajas del encapsulamiento ¿no? ahora es posible cuando yo estoy creando una clase prever todas las necesidades que sus instancias van a tener que proveer todo lo que los objetos van a necesitar de sus instancias y la verdad que no es imposible ¿qué es eso? a veces yo genero la extracción de una tarjeta de crédito hago TDD y para hacer digamos y voy implementando en la tarjeta de crédito en la tarjeta de crédito aquella funcionalidad que realmente necesito pero si de repente la quiero empezar a utilizar en otro contexto bueno ¿qué pasa? bueno ahí hay varias soluciones una de ellas es algo que para mí es muy importante que deben proveer los lenguajes de objetos y es la de poder extender una clase porque nadie nadie puede prever todas las responsabilidades que le voy a querer dar a un objeto entonces el poder extender lo que alguien pensó es una facilidad que está muy interesante que hay varios lenguajes que te lo permiten como C Sharp como bueno por supuesto Smalltalk Ruby y otros lenguajes que no ¿qué sería extender una clase? lo voy a mostrar en Smalltalk no se asusten no es tan difícil de entender es muy simple acá lo que tengo es la clase tarjeta de crédito con algún par de mensajes una pavada y se expiró etcétera pero tengo dos paquetes distintos que son Visa y Mastercard ¿por qué? bueno este es un ejemplo ¿no? ¿y qué es lo que tiene cada uno de estos paquetes? cada uno de estos paquetes tiene bueno un Visa Visa Merchant en el caso de Mastercard un Mastercard Merchant como el validador de la tarjeta ¿sí? en el caso de Visa el Visa Merchant el mensaje Validate si recibe una tarjeta de crédito como colaborador y lo que hace es romper el encapsulamiento y ver si no empieza con 111 supongamos que 111 significa que es Visa entonces bueno no retorno falso ¿sí? y lo mismo hace Mastercard acá agarramos y Mastercard agarra los primeros cuatro números y son 222 si no son 222 entonces no es Master ¿sí? un ejemplo pago pero fíjense que tengo que romper el encapsulamiento para lograr saber si es Visa o es Master ¿hay alguna manera de evitar romper el encapsulamiento? bueno justamente yo lo que podría hacer es extender extender la tarjeta de crédito ¿sí? ¿cómo lo hago en este contexto en este lenguaje de información que se llama Smalltalk? bueno lo que se hace es se crea una categoría de método perdón ¿sí? que tiene que empezar con asterisco y después tiene que tener el nombre del paquete en donde se está haciendo esta extensión al cual pertenece esta extensión ¿sí? en este caso le voy a poner Visa entonces fíjense que el nombre de la categoría es el mismo nombre del paquete y ahora en Visa voy a implementar el mensaje isVisa y esto me voy a ver true si el número empieza con 111 es una extensión que hice a la tarjeta de crédito ¿sí? para el paquete Visa entonces cuando yo voy a ver el paquete ¿sí? y browseo el paquete Visa vemos que esto tiene una extensión en el paquete tarjetas para la tarjeta de crédito ¿sí? y que es este método ¿qué significa esto? significa que mi paquete tarjeta de crédito o tarjetas no tiene este método que este método solo va a estar implementado y ahora voy con vos Catalina va a estar implementado en tarjeta de crédito cuando se cargue el paquete Visa estoy extendiendo la clase para algo que solo va a existir en el caso que se cargue el paquete Visa ¿ok? y lo mismo sucedería si vengo y hago una extensión para MasterCard ¿sí? MasterCard ¿sí? y acá pongo isMaster ¿no? y bueno esto devolverá true ¿sí? number empieza con 222 ¿sí? este isMaster fíjense si browseo el paquete Visa no está no forma parte del paquete Visa pero si browseo el paquete Master MasterCard entonces acá tengo el isMaster que está en ese paquete entonces de esta manera uno puede agregar funcionalidad a una clase funcionalidad que no fue prevista sin necesidad de romper el encapsulamiento por supuesto que esto genera acoplamiento ¿no? porque el acoplamiento entonces ahora lo voy a tener acá en Visa ¿sí? a través del mensaje a través del mensaje esto ya no va a ser más así va a ser directamente a credit card y Visa ¿no? ¿ok? por supuesto que este es un acoplamiento que no tiene ningún tipo de problema porque es dentro del mismo paquete Visa ¿sí? porque este mensaje es Visa está implementado como extensión de credit card dentro del paquete Visa ¿no? sí, Catarina vos levantaste la mano no sé si querés consultar algo sí el hecho de estar haciendo esto con un paquete en vez de pretender que cualquier objeto de la clase tarjeta de crédito sepa responder el mensaje y que termine con una potencialmente con una explosión porque tenés Visa Mastercard American Express después empiezan las fintechs entonces empezás a tener naranja sí, sí todos los Brubank todo lo que te imagines ¿cómo evitas el tema de que los objetos empiecen a necesitar conocer demasiados objetos que te quedaría obsoleto no sé si obsoleto pero que como que arruinaría todo el propósito del encapsulamiento y los quedaron todo como células bueno este ejemplo que te estoy mostrando es un ejemplo de cómo extender una clase y es un pésimo ejemplo de diseño ok así que muy buena tu observación yo nunca modelaría esto de esta manera simplemente lo que quiero mostrar es que es posible a una clase extenderle el protocolo desde otros paquetes que no son el paquete original o el lugar original donde está definida la clase y que eso puede hacer que vos no tengas que romper el encapsulamiento si quisiera resolver este problema de verdad lo que habría que hacer es reivindicar el concepto de tipo de tarjeta de crédito el tipo de tarjeta de crédito tiene que ser un objeto en sí mismo no sé si deberá ser una jerarquía por ahí no por ahí tendré credit card type como clase con sus distintas instancias visa, master plurito lo que sea y la tarjeta de crédito conocerá cuál es el tipo y el is visa is master será directamente is of type dos puntos que recibirá el tipo de la tarjeta de crédito para saber si es de ese tipo ese sería el diseño correcto para este problema que yo acá estoy simplemente dando un ejemplo y bueno como cualquier ser humano soy inconsistente porque yo siempre digo que nunca hay que dar malos ejemplos bueno estoy dando un muy mal ejemplo de diseño pero con el objetivo de ilustrar qué significa extender una clase ok bueno este gracias gracias por por traer el punto si del diseño todo muy buena la acotación todo bien gracias por responderlo este bien entonces eso es extender si pero por supuesto digamos también todo tiene un límite o sea qué pasa si quiero mostrar una tarjeta de crédito en una interfaz de usuario si y bueno yo voy a querer mostrar el número y el dueño y la fecha de expiración si este y no tiene sentido que yo cree un mensaje mostrate en react si o convertite a jason por ahí no entonces a veces a veces lo que termina pasando generalmente en estas situaciones que tenemos que tener getters si para esos colaboradores que un objeto tiene que los necesito porque lo quiero mostrar en una pantalla o quiero dampear un archivo que se por el motivo que sea ahora eso no significa que no tengamos que hacer los otros mensajes si que la tarjeta de crédito tenga que tenga que poner un getter que sea get expiration date si ok no implica que yo lo tenga que utilizar en vez de crear el is expire entonces eso es lo que no hay que confundir no porque necesite tener un getter significa que a partir de ahora rompo el encapsulamiento siempre no el getter ese lo proveo porque en ciertos contextos se necesita y solo lo limito a ese uso el seguir dándole responsabilidades al objeto con el is expire is owned by etc sigue siendo importante por más de que haya hecho el getter por eso hay que tener mucho cuidado con perdón con este tema si este a veces no queda otra que tener esos getters si pero eso no implica que los tenga que utilizar en todo contexto no tengo que dejar de darle responsabilidad a ese objeto cuando necesita digamos bueno acceder a algunos de sus colaboradores bueno como impacta romper el encapsulamiento en el acoplamiento no porque dijimos bueno uno de los problemas de romper el encapsulamiento es que genera acoplamiento que puede invalidar un objeto y que le saca responsabilidades yo hasta ahora me quedé mucho en el tema de las responsabilidades ¿sí? porque de vuelta es para mí el el mayor error que se comete ¿sí? al romper el encapsulamiento es sacarle responsabilidades a un objeto ahora ¿qué pasa si tengo que hacer estos getters si no me queda otra tengo que proveer la posibilidad de que accedan a mis colaboradores ¿cómo impacta eso en el acoplamiento? bueno esto depende mucho del tipo de objeto que estoy respondiendo ¿no? si el objeto que estoy devolviendo es inmutable ¿sí? entonces lo único que hago es generar acoplamiento listo acabó ya sabemos cuáles son las consecuencias del acoplamiento ¿eh? sabemos además el lenguaje estático antetipado además de acoplarme al objeto me va a acoplar al tipo del objeto bueno todas las consecuencias que tiene generar el acoplamiento pero bueno está limitado a eso el problema es cuando el objeto que devuelvo es mutable porque ahí ya no solo genera acoplamiento sino que el dueño de ese objeto perdió el control de ese objeto ¿no? por ejemplo supongamos que tengo una cuenta bancaria ¿sí? la cuenta bancaria tiene una lista de transacciones entonces si yo genero un getter ¿no? array list transacciones gettransactions y devuelvo directamente las transacciones ¿sí? lo que estoy permitiendo es que por ejemplo desde acá voy a tener ¿qué sé yo? bank account falta un buen nombre ¿sí? ¿qué le tenía que pasar? creo que un número ¿no? un ejemplo muy pavo este pero ahora lo que puedo hacer es pedirle sus transacciones y por ejemplo puedo borrarlas todas porque porque el objeto es mutable y le estoy sacando todas las transacciones a la cuenta o sea hago que la cuenta pase a ser completamente inconsistente respecto al saldo de todas las transacciones que se hicieron etc ¿no? entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado y esta es la diferencia entre pensar en objetos o pensar en la estructura de datos ¿no? cuando uno piensa en objetos una de las cosas que hace es mantener la consistencia de qué representa ese objeto si ese objeto representa una cuenta bancaria yo no puedo desde afuera y porque a mí se me ocurre borrarle todas las transacciones a la cuenta bancaria ¿sí? entonces este es un problema gravísimo que va en contra de la consistencia de los objetos ¿sí? entonces hay que evitarlo ¿sí? o sea hay que tratar de evitar tener getters que devuelvan objetos mutables entonces ¿cómo hago eso? bueno o uso objetos inmutables ¿sí? opción 1 o devuelvo copias o sea por ejemplo acá lo que hago es en vez de devolver las transacciones lo que hago es crear una nueva lista no sé si esto tiene copy no, no clon ahí está ¿sí? bueno no clon no sé qué devuelve bueno algo de tipo object así que habría que castearlo seguramente a write list algo así y todo va a funcionar maravillosamente ¿sí? pero fíjense que esto ya no me está devolviendo la colección de las transacciones sino una copia ¿sí? por supuesto que si las transacciones son mutables estoy en problema ¿no? porque por más que devuelve una copia de la colección si alguno de los elementos que están dentro de la colección es mutable bueno ahí voy a tener el problema porque me van a poder modificar una transacción desde afuera de la cuenta bancaria lo cual también estaría mal pero más allá de eso lo importante digamos lo que hay que asegurarse es que si voy a devolver un objeto en este caso bueno tendrá que ser una copia como es este caso ¿no? y si no la otra opción es devolver algún objeto que rapee el objeto original ¿sí? ese wrapper no es ni un decorator ni un adapter ni un proxy ¿sí? es un wrapper que lo que va a hacer es limitar lo que puedo hacer con ese objeto a nivel lectura nada más no modificación por ejemplo en el caso de java podríamos devolver un stream ¿sí? de esa colección y se acabó el problema ¿sí? entonces ya lo único que puedo hacer es leer la colección de transacciones no modificarla ¿no? por supuesto esta opción tiene sentido siempre y cuando la lista original de transacciones no se modifique mientras usted está utilizando el stream ¿no? si no por ahí conviene devolver una copia y por supuesto cuando aparecen estas opciones aparecen los detractores con la bandera de la performance ¿sí? y nos dicen ¡oh! ¿cómo vas a devolver copias? ¿sí? ocupan va a ser todo más lento bueno recuerden ¿sí? early optimization is the root of all evil ¿sí? o sea optimizaciones tempranas ¿sí? son la raíz de todos los problemas podríamos decir eso lo dijo Nuth y alguien más lo había dicho antes pero digamos si realmente fuese un problema de performance o un problema de escalabilidad hay que comprobarlo ¿sí? comportémonos como científicos sino como personas dogmáticas y si realmente creemos que algo va a generar un problema de performance bueno veamos si realmente lo hace no lo supongamos ¿sí? tenemos esa tesis y demostremos que es verdad verdadero o falso ¿sí? mal que la mayoría de los casos va a ser falso y es mucho mejor mantener la consistencia de un objeto ¿sí? que este estar llevando la bandera de la performance a la muerte cuando ni siquiera sabemos si hay un problema de performance ¿sí? pero bueno por supuesto hay que tener en cuenta esas cosas ¿no? entonces de vuelta para minimizar estos problemas o usamos objetos inmutables o devolvemos copias o wrappers que lo que hagan sea hacer que el objeto se comporte como un objeto inmutable el objeto que esté devolviendo bien esto es todo lo que tengo que decir respecto del diseño de la parte de diseño ¿sí? de romper el encapsulamiento mantener el encapsulamiento etcétera si me gustaría dos cositas más una que tenga que ver con bueno analizar los lenguajes de promoción desde este punto de vista ¿sí? ¿cuántos nos ayudan o nos dificultan los lenguajes de promoción respecto del encapsulamiento? esto creo que también es importante para que tengamos en claro digamos la herramienta que estamos utilizando si nos favorece o no en el tema del encapsulamiento y lo que a mí me parece fundamental es entender que un buen lenguaje de objetos debería favorecer el encapsulamiento y no su ruptura si un lenguaje de promoción de por sí lo que hace es favorecer el romper el encapsulamiento bueno no es un buen lenguaje de objetos claramente está permitiendo que se genere acoplamiento que haya código repetido que se saque responsabilidad de los objetos ¿sí? o sea no te está llevando por el buen camino por supuesto que en definitiva todo termina siendo responsabilidad nuestra ¿no? como usamos los lenguajes de promoción es responsabilidad nuestra pero es mejor tener un lenguaje de promoción que te favorezca el uso del encapsulamiento y no su ruptura ¿sí? entonces cuando un lenguaje de promoción no ayuda a mantener el encapsulamiento bueno cuando sus colaboradores por ejemplo no son privados entre comillas voy a utilizar la palabra privados ¿sí? por ejemplo javas y sharps y más más etcétera que te permite definir como veíamos recién esa clase anémica donde todos sus colaboradores son públicos ¿sí? por supuesto que todos van a decir bueno pero hay veces donde conviene ahora si yo voy a tener una clase anémica de este estilo ¿por qué no utilizo directamente un diccionario? ¿por qué tengo que crear una clase? ¿sí? ¿por qué no utilizo directamente un diccionario? json objeto json que es un diccionario ¿sí? no necesito una clase para esto de hecho hasta generalmente esas clases anémicas ni siquiera tienen una contrapartida en la realidad sino las necesito una cuestión de comunicación entre sistemas ¿qué es eso? marcha entonces no necesariamente esta sea la única solución o peor aún aquellos lenguajes donde todo colaborador es público Python todo público dale para adelante ¿sí? bueno en Python tenés una posibilidad de una manera de decir que no todo es público pero digo inicialmente por default el lenguaje hace que todos sus colaboradores los colaboradores de un objeto puedan ser accedidos públicamente ¿sí? y otra cosa que muy pocos conocen es que hay lenguajes de objetos que no solo te permiten romper el encapsulamiento a nivel objeto con otros objetos sino que te permiten romper el encapsulamiento porque el encapsulamiento no es por objeto sino que es por clase y acá es cuando las cosas de las personas que diseñaron estos lenguajes de programación empiezan a a generar confusión ¿qué significa que el encapsulamiento no es por objeto sino por clase? bueno esto es algo que sucede en C++ en Java en C Sharp en TypeScript por suerte no sucede en Ruby ni en Python ni en Smalltalk pero básicamente es lo siguiente yo tengo acá tarjeta de crédito que tiene sus colaboradores privados número owner name expiration date sin embargo yo puedo definir acá un mensaje de vuelta a falta de buen nombre voy a poner M1 que recibe una tarjeta de crédito y desde esta tarjeta de crédito la instancia de esta credit card yo puedo acceder a las variables de instancia de la otra credit card fíjense lo que estoy haciendo owner name es privado pero desde un método de la misma clase puedo modificar el owner name de un objeto que es de instancia de la misma clase fíjense que el encapsulamiento en Java no es a nivel objeto es a nivel clase ¿por qué? porque la gente que hizo Java que viene de C++ C++ clase es módulo y esto es algo que generalmente nadie conoce por suerte menos mal menos mal que la mayoría no lo conoce pero esto fíjense la locura estamos hablando romper el encapsulamiento de un objeto porque la clase es la misma se perdió todo concepto de qué es un objeto entonces esto cuando un lenguaje de programación te lo permite hacer bueno claramente no es un lenguaje pensado para mantener el encapsulamiento cuando un lenguaje de programación sí te ayuda a mantener el encapsulamiento cuando sus colabores son privados entre comillas privados de vuelta te voy a explicar por qué y cuando el encapsulamiento es por objeto no es por clase como en el caso de Ruby de Small de Tock etc entonces ah una cosita más y acá la parte de privado ¿cómo es la relación encapsulamiento y subclasificación? algo que hay que tener en cuenta es que siempre que subclasificamos se rompe el encapsulamiento de la superclase siempre es por eso que es fundamental ¿y por qué? digamos porque un objeto es la unión de toda la jerarquía de clases de la cual se instancia una subclase siempre va a tener que conocer cómo está definida la superclase para poder extenderla modificarla redefinirla etc por eso es fundamental tener siempre todo el código de aquello que estoy subclasificando y es por eso que en realidad los colaboradores de un objeto deberían ser definidos de tipo protegido siempre y no privados por ejemplo que eso es una característica muy común que a veces uno ni siquiera se cuestiona cuando trabaja en java o en sillar o en c++ siempre define de hecho yo lo he hecho acá los colaboradores de tipo privado pero al definir lo de tipo privado esto significa que una subclase de credit card no va a poder acceder a los colaboradores que forman parte de lo que ella es lo cual es una contradicción en sí por eso los colaboradores por ejemplo en smalltalk son protegidos del estilo protegido de java bien entonces lenguajes que te ayudan a mantener el encapsulamiento smalltalk ruby lenguajes que sacarían un 5 en la protección del encapsulamiento entre 0 y 10 java cotlín y shards y más más está escrito ¿por qué? y bueno porque te permiten definir eso quiero que esto sea público y otra cosa más también está toda la cultura alrededor de eso de vuelta un lenguaje no te obliga a romper el encapsulamiento hay una cultura por ejemplo en java que viene años de trabajar con clases anémicas de getters y setters para todo bueno todo eso dificulta todavía el tema y lenguajes que sacarían un 0 1 1.50 python php javascript que por supuesto esto sí en python vos pones underscore underscore el nombre de la variable y vas a ser privada o este javascript con el hashtag pero que esas cosas la mayoría de la gente no las conoce ni las usa y este terminamos rompiendo el encapsulamiento por dos lados porque el lenguaje no te ayuda bueno finalmente para mí de vuelta por lo menos creo que es algo que a mí me gusta inculcar con la gente que trabajo con la gente que hacemos este tipo de charlas y es el siempre preguntarnos por qué el cuestionarnos por qué nunca tenemos que preguntarnos por qué entonces para mí una muy buena pregunta es por qué cómo llegamos a todo esto por qué si al principio cuando se funda el paradigma de objetos estaba claro célula no romper el encapsulamiento mantener esa metáfora para poder favorecer la escalabilidad de los sistemas conectar todo por mensajes por qué digamos a toda esta problemática accidental de tener que estar todo el tiempo no romper el encapsulamiento no reponer por qué bueno por supuesto que hay miles de explicaciones pero me voy a quedar con una y que por supuesto refleja un poco mi manera de pensar en esto es inevitable pero todo empezó con CWIT clases ni siquiera C++ CWIT clases el predecesor de C++ también hecho por Benjamin Strokes la idea era agregarle clases a C clases al estilo simula a C bueno con todas las cosas que Strokes pensaba de que eran las clases y lo que dice es perdón antes de empezar a trabajar en CWIT clases trabajé con sistemas operativos los mecanismos de protección de C++ se inspiraron en las nociones de protección de la computadora CAP de Cambridge y sistemas similares más que en cualquier trabajo de lenguajes de programación o sea el hecho de que tenga público protegido privado friend bla 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 en C++ no tiene que ver con entender que es un lenguaje de programación de objetos no tiene que ver con una metáfora biológica de Alan Kay tiene que ver con que el tipo trabajó con sistemas operativos y le gustó che mirá los sistemas operativos share memory private memory vamos a hacer lo mismo con las clases que es eso no sé si es bueno o es malo pero es así como surge esa idea entonces es importante conocer de dónde vienen las cosas para después actuar en consecuencia y tener un pensamiento crítico a mí me parece una mala idea pero bueno eso es lo que yo pienso y por qué digo que es una mala idea porque fíjense lo que termina pasando hace poco bueno no tampoco 2016 TAScript TAScript te permite romper encapsulamiento entre digamos de un objeto si son los objetos del mismo tipo de la misma clase y fíjense la explicación de esta persona que fue uno de los que participó en el desarrollo de TAScript TAScript permite que una clase invoque y acá empezamos con el primer problema las clases no invocan en todo caso los objetos envían mensajes una confusión típica entre qué es un objeto y qué es una clase pero bueno hagamos de cuenta que está hablando de enviar mensajes permite que una clase invoque a sus propios miembros privados en otra instancia de la misma clase perdón permitir que una clase invoque a sus miembros a sus propios miembros privados en otra instancia de la misma clase fue una decisión de diseño intencional esto es algo muy común en los lenguajes de objetos no sé que habrá hecho algún tipo de como se dice de encuesta para ver qué tan común es no sé si un 50% o 60% no sé cuál será común pero bueno él dice que es muy común en los lenguajes de objetos si tomamos un precedente a partir de eso sería bastante engorroso si no lo permitiéramos sospecho que la mayoría de la gente simplemente castearía a Eni si no lo permitiéramos entonces a mí que a mí me gusta un poco el pensamiento científico y tomar decisiones en base a hechos y no a suposiciones me gustaría que levanten la mano todos los que están acá que son 53 que conocían realmente que se podía romper el encapsulamiento entre objetos que eran instancias de la misma clase para ver qué tan común es ya que estamos vamos a ver cuántos levantan la mano hasta ahora solo levantaron 2 yo lo sabía tendría que levantar la mano 3 a ver 3 4 5 6 7 8 9 muy bien 10 10 10 bueno de 50 10 es un 20% o sea no es tan común no es tan común qué sé yo nada perdón si me voy por las ramas pero creo que estas cosas son importantes de vuelta ¿no? el pensamiento crítico y el preguntarnos por qué las cosas son como son y ahora sí para ir cerrando les dejo un par de preguntas y tiene que ver con esto ¿no? ¿es el encapsulamiento una característica que solo tienen que tener los objetos? ¿o es también una característica que nos gustaría que tengan los sistemas? ¿cómo se comporta el ser humano a nivel sistemas y encapsulamiento? no sé ¿el sistema respiratorio rompe el encapsulamiento del sistema digestivo? ¿el sistema circulatorio rompe el encapsulamiento del sistema respiratorio? no sé bueno no sé creo que es una linda pregunta para hacerse y para entender un poco más sobre arquitecturas de sistemas y cómo conviene modelarlos pero por supuesto voy a dejar la pregunta abierta para que ustedes se la respondan así que bueno conclusiones no hay que romper el encapsulamiento hay que tratar de evitar romper el encapsulamiento ¿cómo lo hacemos? creando un mensaje por cada cosa colaborador que se necesite por cada cosa que se necesite de un colaborador tratar siempre de si necesito romper el encapsulamiento devolver objetos inmutables copias o wrappers y recuerden esto de crear getters y setters hacia la marchante porque es muy fácil no es una buena idea ¿sí? solo crear getters por demanda tratar de evitar tener setters solo tener setters si puedo modificar un objeto de tal forma que no implique ningún ningún constraint relacionado ¿sí? si no tengo que meterme con cosas un poquitito más complejas así que bueno eso es todo lo que tengo que decir respecto a no romper el encapsulamiento todavía no se vayan que está el sorteo pero antes del sorteo quería bueno abrir tiempo para preguntas comentarios cualquier cosa que quieran agregar experiencias sí David ¿cómo andás David? hola Hernán tanto tiempo ¿cómo estás? qué lindo escucharte un placer un placer realmente un placer yo quería preguntarte capaz es medio disruptiva la pregunta para ser la primera pregunta porque no voy a ir por el lado de objetos sino voy por el lado de funcional y más que nada queriendo entender por heurística sí y entiendo que los lenguajes funcionales a ver hoy en día mi día a día me toca pelearme con plosho sí entonces yo entiendo que la parte de lenguajes funcionales trabaja mucho con la inmutabilidad con ese tipo de cosas como que en cierta forma es lo que vos estás tocando a vos quisiera escuchar tu opinión con respecto a cómo trabajar con el encapsulamiento o el concepto del encapsulamiento porque me gustó mucho la idea de heurísticas pensando cuando uno trabaja con lenguajes funcionales quería escuchar tu opinión o cómo la ves vos sí a ver no soy un experto en lenguajes funcionales nunca desarrollé un sistema serio en lenguaje funcional entonces mi opinión es muy limitada al respecto lo único que puedo decirte es que bueno primero no existe el concepto del encapsulamiento pero no existe el concepto de objeto lo que sí podemos hablar es el concepto de information hiding ese sí es una buena idea porque lo que hace es information hiding es reducir el acoplamiento entonces desde ese punto de vista digamos sí hay que buscar information hiding bajar el acoplamiento te ayuda a bajar el acoplamiento y después bueno no se me ocurre mucho más para decir que la manera que se hace el binding en los lenguajes funcionales es al revés que de los objetos o sea en los objetos uno digamos a partir del mensaje busca la implementación mientras que en funcional es al revés entonces ahí habría que ver un poquitito qué otras heurísticas pueden llegar a llevar a tener características similares al de no romper el encapsulamiento pero ahí ya no no puedo aportar demasiado no, no, está bien está perfecto yo estaba pensando information hiding es una forma es la forma de por lo menos ocultar tu estructura de datos donde trabajás en un solo lugar y es limitás el acceso a todo eso que trabajás digamos en esa forma pero quería ver si vos tenías otro aprocho está bien no, no y lamentablemente de vuelta no he trabajado seriamente con lenguajes funcionales así que no puedo responder nada así yo al respecto no, te agradezco un montón gracias bueno Damián vos levantaste la mano sí cómo andás ya está ya está el café ahora te lo llevo buenísimo no, te quería preguntar hasta ahora vimos todo el lenguaje de clasificación qué pasa con el encapsulamiento del lenguaje de prototipación muy buena pregunta digo, preguntanos porque digamos también JavaScript entiendo que arrancó siendo un lenguaje de prototipación y no se decirá que en ese lado esa es una limitación bastante grande de los lenguajes bueno a ver self por ejemplo es un lenguaje que no hace diferencia entre colaborador y método todo es lo mismo de hecho son slots con distintos tipos de slots el slot de lectura el slot de escritura y el slot de ejecución entonces el concepto de encapsulamiento en self es como que no existe porque cualquier objeto que pueda que sea mutable pasa de por sí a permitir que desde afuera puedan modificarlo porque va a necesitar slots de escritura y entonces cualquiera va a poder modificar ese objeto entonces ahí se pierde la posibilidad de tener encapsulamiento y yo creo que eso le debe pasar a todos los lenguajes de prototipación y por eso posiblemente en javascript los colaboradores sean públicos habría que analizarlo un poquitito más pero puede ser que sí en su momento lo habíamos analizado hace muchos años atrás y habíamos llegado a esa conclusión pero no me acuerdo el razonamiento que habíamos seguido pero sí lamentablemente por lo que recuerdo en los lenguajes de prototipación el mantener el encapsulamiento es casi imposible por lo menos el lenguaje es como self habría que ver por ejemplo en quiz university tenemos denotative objects y ahí no se rompe el encapsulamiento pero bueno no es exactamente un lenguaje de prototipación habría que analizarlo un poco más en distancia ok gracias estoy medio difuso con las respuestas o son preguntas muy complejas Cristian hacerme una pregunta fácil algo que pueda responder bueno no de la mano de lo que te preguntó Damián me interesa porque no queda otra que trabajar mucho con javascript para la parte del frontend entonces la pregunta es si más allá de que sí es imposible evitar que se rompa el encapsulamiento el lenguaje no te ayuda no te favorece como explicabas si crees que vale la pena como desarrollador bueno yo ya sé que el lenguaje no me favorece pero no importa como sé los conceptos lo intento aplicar igual y lo intento usar de orientar a objetos y tratar de no romperlo sí sí por supuesto eso es de ya sí sí eso es de ya por todas las ventajas que eso trae por todas las ventajas que trae como veíamos recién minimizas acoplamiento distribuir responsabilidades y el hecho de empezar a hacerlo te va a hacer cada vez mejor diseñador porque empezás de vuelta el tema de distribuir responsabilidades correctamente es fundamental y si nunca lo practicás nunca lo vas a hacer bien entonces si todo el tiempo estás rompiendo el encapsulamiento rompiendo el encapsulamiento copiando el código nunca vas a aprender a hacer una buena abstracción donde las cosas estén bien encapsuladas una buena distribución de responsabilidades entonces más allá que el lenguaje y no solo el lenguaje más allá que el lenguaje los frameworks que utilices no mantengan esa heurística de diseño uno lo debería hacer pasa mucho por ejemplo con el tema de objetos completos hay muchos frameworks que te permiten o que te obligan por ejemplo a tener un constructor hablando en Java o Cesar o lo que sea que digamos no recibe ningún parámetro famoso constructor vacío para poner un nombre entonces eso va en contra de la heurística de tener objetos completos está bien pero eso no significa que vos tengas que utilizar el constructor vacío si lo necesita el framework se lo provees al framework pero vos después te haces tu propio constructor que recibe todos los colaboradores para que cuando la clase de instancia sea completo la instancia listo vos tenés esa heurística de diseño la seguís la utilizás y entonces vas a ser feliz entonces no hay que sí no hay que digamos seguir ciegamente estas cosas que a veces los lenguajes de programación y los frameworks nos proponen recordemos que los lenguajes de programación los frameworks lo hicieron personas como nosotras en algunos casos con menos conocimiento de nosotros y que seguramente están buscando un trabajo distinto para ganar más guita ¿sí? ¿ok? te digo más de los frameworks algo que estoy hace rato intentando es los frameworks que quieren que te cases con ellos claro te hacen acoplarte tanto después es muy difícil salir de ahí tenés que hacerlo de nuevo entonces tratar más los de frontend react view todos te acoplas mucho entonces tratar de separar mucho todo lo que es la lógica por un lado de frontend y lo que es la UI por otro perfecto buenísimo muy buena decisión ¿sí? y sí porque un framework es un marco un marco que te va a limitar a pensar de la manera que el framework te dice ¿eh? y hay que tener muy en claro cuando uno agarra o compra un framework cuál es ese marco lo que pasa es que cuando uno empieza a utilizar un framework no lo conoce no conoce las limitaciones no conoce la manera de pensar de las personas que hicieron ese framework y de a poco lo va aprendiendo y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere utilizar un nuevo framework bueno hay que investigarlo ¿sí? hay que analizarlo hay que ver cuáles son las consecuencias de utilizarlo a nivel diseño ¿qué me va a permitir testear? ¿es un framework pensado para testear o no? ¿sí? esas cosas son fundamentales ¿no? este y tratar de no decidir utilizar un framework porque está de moda ¿no? ya sabemos que la moda pasa ¿sí? los sistemas quedan ¿ok? así que mucho cuidado así que gracias Cristian Nixon no sé si vos querías agregar algo ¿qué tal Hernán? ¿todo bien? ¿cómo andás? bien bien un gusto verte ¿todo bien? bueno este es mi tema mi tema favorito de encapsulamiento lo sé lo sé sí porque tengo como mucha confusión con el tema pero es porque para mí casi que todas las cosas alrededor es encapsulamiento pero exactamente sí lo veo por ahí pero creo que facilita mucho digamos como bueno algo que me ha facilitado entender mejor encapsulamiento es como cambiar la forma de pensar la programación más como algo de representar cosas y apenas uno empieza a tener como esa forma de pensar que lo que está haciendo es una representación es más simple se da cuenta que encapsulamiento es una forma o es un mecanismo de poder hacer esa representación y poder también como manejar esa complejidad que hay sobre lo que uno está tratando de representar entonces es como para mí es muy poderoso digamos poder mandar nada más un mensaje y que eso por dentro tenga todo ese significado y bueno y que en algún momento ese significado pueda cambiar y demás entonces creo creo que eso cambia mucho digamos si solo sé programar como conjunto de instrucciones es más difícil verle ese otro valor al encapsulamiento y se transforma como en algo más técnico no sé cómo decirlo como algo más técnico lo está diciendo perfecto lo está diciendo perfecto coincido completamente yo lo digo con otras palabras pero lo que yo generalmente digo es que cuando uno entiende que lo que está haciendo es modelar ahí es cuando entiende todo cuando entendés qué significa modelar con objetos y entonces empiezan a pasar estas cosas que vos decís que el objeto tiene un sentido una semántica una razón de existir es cuando entonces tiene sentido el encapsulamiento porque si no lo entiendo así yo creo que los objetos son simplemente estructuras de datos y el helper pirulito y el object manager y nada tiene ningún sentido y bueno ¿por qué no voy a romper el encapsulamiento? ¿cuál es el problema? acoplamiento además sí con el acoplamiento ¿sí? ahora cuando uno empieza a entender que no digamos que ese objeto existe porque representa algo porque significa algo porque ese significado hay que mantenerlo en la vida de ese objeto bueno es ahí cuando todas estas cosas empiezan a tomar valor no romper el encapsulamiento los objetos valios los objetos consistentes así que sí está perfecto lo que estás diciendo y me alegra que bueno que lo estés descubriendo digamos que lo estés viendo igual que siempre gracias a vos Cristian no Hernán ya sé yo quería aportar algo al respecto en general creo que lo que hay que hacer es primero si existe un objeto es preguntarse para qué existe porque si no podemos responder para qué existe entonces no necesitamos nada de ese objeto y ahí es donde terminamos transformándolo en un lugar en donde simplemente ponemos cosas porque no le encontramos lugar que parece la cuestión de la anemia y todas esas cuestiones exactamente sí y y por otro lado eso también nos lleva digamos de alguna y el tema de perdón el tema de de ser disciplinados con respecto a tratar de cumplir con con esta heurística de de preservar el encapsulamiento que decía Blankey o sea o sea que viene desde el principio de este asunto nos lleva también a decir bueno cómo me comunico con este objeto porque si todo está cerrado tengo que encontrar una forma de 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 comunicarme preservando esa esa ese encapsulamiento entonces ahí digamos aparece la cuestión de 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 los lenguajes de programación como ese medio de expresión de ideas y y nos tenemos que andar cuidando de los lenguajes de programación bueno qué tan buenos son esos lenguajes de programación a lo mejor cuando empezamos a ver estas cosas lo que tenemos que empezar a hacer es quizás si es posible no es el caso de javascript porque todos sabemos que estamos medio medio atados a javascript en el en el front ni demás pero si uno hace web y está en ese palo pero en el resto de situaciones empezar a a lo mejor mirar hacia otro lado en donde podamos encontrar lenguajes que por defecto digamos nos fuercen a tener que preservar el encapsulamiento y a expresar ideas de otra manera o sea que el lenguaje nos ayude porque después de todo es eso es un lenguaje a veces lo tomamos como herramientas pensamos python porque quiero usar diango ruby porque quiero usar rails no no para quiero expresar ideas quiero modelar algo que estoy viendo en la realidad y el lenguaje tiene que ser lo suficientemente rico y aquellas características que tengan tienen que permitirme digamos crear un mejor modelo cumplir con determinadas heurísticas que sabemos que son buenas y y bueno nada me parece que algo a rescatar de todo esto es cambiar la forma en la cual también elegimos ese conjunto de herramientas de las cuales la principal es el lenguaje como para tratar de de mejorar en digamos en proyectos futuros o bueno si no completamente de acuerdo digamos igual no hay que olvidar que hay muchas variables que impactan en la elección de una tecnología sea un lenguaje de programación o lo que sea por un lado está cómo te ayuda a vos a expresar ideas pero por otro lado está también bueno cuánta gente voy a poder tener trabajando en este lenguaje qué tan difícil qué soporte tiene el lenguaje qué perspectivas de vida bueno todas esas cosas que van más allá de lo técnico y que lamentablemente también influyen y que a veces digamos hay poca gente que se juega por lenguajes distintos el tema de a ver si la mayoría usa P++ bueno usemos todos P++ porque la mayoría usa P++ no sé entonces hay pocos pocos que se animan a hacer un cambio pero bueno sí coincido coincido con lo que dije bueno yo creo que ya estamos en condiciones de hacer el sorteo ya quedaron más de lo necesario así que vamos a proceder a sortear y para eso ah perdón voy a hacer lo que voy a hacer antes de empezar el sorteo contar cuántos somos ya sé esto puede pasar medio raro pero son 1, 2, 3, 4, 5 filas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas así que 5 y 9 esto lo cuento porque ahora vamos a utilizar por supuesto Smalltalk para hacer el sorteo y para eso vamos a crear una instancia de random y vamos a decirle self next integer habíamos dicho 5 filas self next integer 9 columnas el problema es que como van a ver bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar las tres filas y las tres columnas son tres tres cupones el primero es para diseño a la gorra las tres temporadas el segundo es para heurísticas de diseño el tercero es para el curso de javascript un 25% cada uno entonces la primera columna es 4 4 y fila 5 4, 5 la segunda va a ser para 3 solo para confirmar la primera el primero sería Julio César para dejame hagamos una cosa primero hago el sorteo 4, 5 3, 6 y 4, 9 y entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a contar ahora cambia porque puede ser pero bueno 4, 5 sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Flavia Fernández se ganó un cupón para diseño a la gorra para el bundle de las tres temporadas Flavia felicitaciones después nos vamos a poner en contacto con vos después es 3, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 perdón 1, 2, 3 4, 5, 6 Bernardo Bernardo Troffer te ganaste el cupón para el curso de heurísticas vamos a poner en contacto con vos y finalmente 4, 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Oscar Fabián Calderón te ganaste el cupón para el curso de este javascript así que bueno felicitaciones a todos lo siento siento todos aquellos que se quedaron hasta el final con el hecho más importante de ganarse el cupón ya lo sé pero bueno es lo que podemos hacer muchas gracias a ustedes por haber estado y bueno ojalá nos veamos nuevamente seguramente dentro de poco buenísimo muchas gracias a Hernán por la charla estuvo buenísimo muchas gracias a los asistentes y bueno ojalá que nos veamos pronto como dijo Hernán hasta luego que pasen una una linda semana chau linda semana sin mucha gripe chau muchas gracias chau abrazos chau chau gracias a todos por estar chau gris nos vemos deja de grabar fe cierto chau Gracias por ver el video.